Buenas tardes a todas y a todos. Traigo una chuleta porque no quiero divagar y que luego se me tache de ver borreica. Entonces, empiezo. El pasado día, 23 de noviembre, presenté mi dimisión como alcaldesa tras amenazar a Izquierda Unida con una moción de censura para poner al mando de la Alcaldía de Porriño al Partido Popular. La rueda de prensa, dada la trascendencia de la noticia, se retransmigió en directo desde este salón de plenos y sigue en la mediateca colgada por si alguien quiere revisar. Digo esto porque Izquierda Unida se levantó el otro día de la mesa de negociación con el PSOE al no conseguir que el partido por el que fui elegida alcaldesa se desmarque de mis declaraciones puesto que su contenido les resultó ofensivo. He dimitido porque creí y creo que frenábamos la moción de censura, que por cierto ya había sido firmada en el notario o al menos así nos lo hicieron saber tanto la coordinadora de Izquierda Unida a nivel gallego como a nivel local. Y he dimitido porque sé cuándo dejo de ser útil. Seamos capaces de tener altura de miras y conseguir un gobierno progresista para seguir la senda y los objetivos de modernización que nos hemos marcado. Y a Izquierda Unida solo me falta felicitarles. Consiguieron abatir la pieza que querían. Ahora, un consejo. Si me permiten eso de consejos de endo que pa' mí no tengo. Les pido que lean los orígenes del totalitarismo. Les pido que se den una vuelta por el siglo XXI. Y por último, les pido que se pongan a trabajar en beneficio de Correño que al fin y al cabo es para lo que la gente no se entiende. Muchas gracias.